Te doy de mi comida, te doy de mi bebida, trato de callarte, y me traiciona a la boca. Antes de que descubrieran al Mount Everest, ¿cuál era la montaña más alta del mundo? La niema mía. Ah, no, pero tú no quieres jugar, tú lo que quieres es morir. Es que yo no sé. Ah, tú no sé, pero piensa. La montaña es más grande. La contestación estaba en la pregunta. Lo que pasa es que no estás escuchando. Yo pensaba que tú me ibas a hablar de Anuel era. Ok, escucha, escucha, escucha. Tú me cantas de Yankee y te dejo vivir. Dale más gasolina. Yo creo que tú me vas a traicionar. Ay, me dio la pálida. Yo me voy a pegar un tiro mejor, sería lo mejor. Dame la pistola. No, no, no. ¿Por qué? Buenas noches.